Ahora sí, chicos, vamos a empezar. Muy bien. Vamos a empezar con, a ver, ¿qué día estamos hoy? Buenos días. ¿Te acuerdas? Miércoles. Muy bien, estamos. Miércoles. Hola, miércoles. Buenos días. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles, muy bien. Miércoles 3 de miel. De miel. De miel. Ajá. Y ahora te pregunto, ayer, ¿qué fue? Ayer que no nos conectamos. ¿Qué fue ayer? Ah, ayer fue martes. Martes de, ¿de qué será? ¿Qué figura tenemos? Sí. Muy bien. Martes de martillo. Ayer fue martes. Hoy es miércoles. Ajá. Hoy es miércoles. ¿Y mañana qué será? Mañana es jueves. ¿Jueves de qué? De patio. De jugar. De patio. De jugar. 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 De jugar, de juego. Muy bien. Excelente, chicos. Mañana es jueves. Mañana no nos conectamos. Muy bien. Ahora sí, chicos. Vamos a ver. Uy, ya llegaron todos. Buenos días, mía Isabela. Buenos días, Cali. Buenos días, Josephine. Flavio, buenos días. Muy bien, chicos. Ahora sí, nuestra asistencia. A ver. ¿Quiénes trajeron su asistencia? Asistencia. Asistencia, asistencia. Mamá, papá, asistencia. A ver. ¿Quiénes trajeron su asistencia? Muy bien. Muy bien. Agarras el plumón del color que más te guste. Voy a agarrar azul. Vamos a ver. A ver. ¿Cuántos niños vinieron? Vino Misael. Vino Caleb. Y vino Flavio. ¿Hay algún otro niño más que no lo vea? No, ¿verdad? Creo que están todos completitos. ¿Cuántos niños habrán venido hoy? ¿Se habrán conectado hoy? ¿Cuántos ven? Tres. 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 Muy bien. Tres. Entonces, aquí en este recuadro escribimos el número tres. Una pancita y otra pancita. ¿Listo? Ahora vamos a contar cuántas niñas madrugadoras han venido hoy día. A ver. A ver. Vino Diana. Diana. Pues vino Mía Oliva. Luego vino Mía Sagastegui. Luego vino Josephine. Creo que las niñas ganaron hoy. Se desgustaron más temprano. A ver. Vamos a contar cuántas niñas vinieron. Contamos. Una. Uno. Dos. Cuatro. Cuatro. Acá escribimos el número cuatro. Acuérdate. Bajo. Bajo. Teo. Bajo. Y arriba. Bajo. Número cuatro. Muy bien. Excelente, Josephine. Bajo. 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 Y arriba. Ahora vamos a contar cuántos niños hay en total ahorita. ¿Cuántos serán tres niños más cuatro niñas? A ver. Contamos todos los palitos. Uno. Dos. ¡Siete! Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Siete! Muy bien, Mía Oliva. Dividimos el número siete. Sombrerito. Su cuerpo. ¿Qué más se tiene que poner el siete? Cinco. Cinco. ¡No! Porreita para que no se le caiga el pantalón. Muy bien. Bajo. Ya está. Ahora sí. A ver, Diana. A ver, Diana. Muéstrame tu asistencia. Misael, muéstrame tu asistencia. Muy bien, Flavio. A ver, Josefín. Mira la boca. En caleta. ¿Qué es lo que me da? Ah, muy bien, Mía. ¡Uy! ¡Caleb! ¿Terminaste, Caleb? A ver, muéstrame. Flavio, a ver, muéstrame. Muy bien, Caleb. Excelente. Muy bien, Mía Oliva. A ver. Muy bien, Flavio. Muy bien. Butterfly. Excelente. Butterfly. Muy bien, Misael. ¿Ah? Butterfly. Muy bien, chicos. Ahora sí. Clay. He apagado los audios y vamos a resolver nuestra tarea que habíamos dejado. ¿Tú te recuerdas esta tarea? ¿Tú la hiciste? ¿Sí? A ver. Vamos a trabajarla juntos, ¿sí? A ver. Vamos a ver qué oraciones has puesto para nuestro amigo Jack. A ver, Mía, Isabela. Mía, Isabela. Permiso, esto ya lo hicimos. Esta es la tarea del lunes. Esta es la tarea del lunes que dejé. La vamos a revisar ahora. Voy a buscar el libro. ¿La hizo Mía, Isabela, o no la tiene a la mano? A ver. A ver, mientras que Mía la va buscando. A ver, Josephine. Josephine. ¿Qué página es, Mía? ¿Qué página? Esta es la 53, me parece que es. Sí, la 53. Ajá. Del libro Habilidades Fondológicas. A ver, Josephine. Sí, lo hiciste. Muy bien, Clay. Excelente. Ahora me vas a decir qué oración creaste. A ver, vamos a empezar con Josephine, ya chicos. Vamos a escucharla a Josephine. A ver, Josephine, ¿qué oración o qué enunciado hiciste para esta figura, para esta imagen? Tiene que tener tres palabras. ¿Qué le pusiste, Josephine? Cuatro le puse. Ya. A ver, dime, ¿qué le pusiste, Josephine? Cuéntame. Cuatro. A ver, ¿qué le pusiste con cuatro? El. Gato. El. El. El gato. El gato, muy bien. Escucha. Escucha. Música. Ay, cuatro. Uy, Josephine le agregó uno más. Muy bien, Josephine hizo con cuatro. A ver, muy bien, Josephine. A ver, vamos a ver ahora. Uy, vamos a ver ahora con Caleb. Caleb. Uy. Caleb. A ver, Caleb, ¿qué oración, qué enunciado le pusiste en esta que dice tres? A ver, Caleb, cuéntame. El gato. El gato. Muy bien, llevan dos. El gato canta. Muy bien, el gato canta. Muy bien, Caleb. Excelente. Ahora vamos a escucharla a Mía Oliva. Pero Mía Oliva, yo quiero que me digas este de aquí, del perrito. En el perrito tenemos que tener cinco palabras. Ajá. A ver, desactivamos el audio, Mía Oliva. Estoy muy feliz. A ver, ¿qué es lo que pusiste, Mía Oliva? Contamos. Tom está bailando muy feliz. A ver, Tom está bailando muy feliz. Excelente, Mía. Muy bien. Good job. A ver, Misael. Misael. A ver, Misael. ¿Tú qué le has puesto? Ya está cantando. A ver, Jack está cantando. Uy, Misael se comió dos palabras. Jack está cantando. Bueno, ya está bien también tu oración. Después formamos una con cinco. No, pero ¿es en el de tres? No. Ah, con cinco. ¿En el de cinco? Ajá, en el de cinco. Acá es Tom corre en el parque. Tom corre en el parque. A ver, Tom corre en el parque. Muy bien. Muy bien, Misael. Good job. Excelente. Ahora vamos a preguntarle a Diana. A ver, Diana. Vamos a ver ese de aquí. Diana, en este de la niña, dice que tenemos que hacer una oración con tres palabras. A ver, Diana, cuéntame. ¿Qué le pusiste tú? Yo no. Yo no le poní nada. No le pusiste nada, chispita. A ver, pero invéntate una oración con tres palabras. Miren la figura que está ahí. ¿Qué está haciendo la niña? Ah, está cantando. A ver, ¿qué podemos decir? Le ponemos un nombre a la niña. A ver, ¿qué nombre quieres ponerle a la niña? Diana. ¿Macha? ¿Cómo? ¿Cuál es el nombre que le quieres poner? ¿Macha? 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 ¿Qué está haciendo? Está cantando. Está cantando. Muy bien, Diana. Tres palabras. Excelente. Ahora vamos a escuchar a Flavio. Flavio me va a contar lo del niño. Muy bien, Diana. A ver, Flavio. Flavio, mira. Flavio, mira. Este niñito, ¿qué está haciendo? Tiene que tener tres palabras. A ver, Flavio, vamos. A ver, ¿qué nombre le quieres poner al niño? ¿Qué nombre le quieres poner al niño? Tiene que tener tres palabras. A ver, Flavio, vamos. Tú puedes. Muy bien. ¿Cómo quieres que se llame ese niño? Flavio, le ponemos Flavio, ¿ya? A ver, Flavio. ¿Qué está haciendo Flavio en esa figura? Flavio. ¿Qué está haciendo? Pinta. Ajá, pinta. Muy bien. Flavio, pinta. ¿Qué pinta? Una casa. Una casa. Uy, a esto Flavio le puso una más, pero está bien. Flavio pinta una casa. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien, chicos. Lo han hecho muy bien. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tú me vas a decir, ahora sí necesito que pongan sus audios, por favor, para que me respondan los chicos. ¿Dónde está Luz? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Ya está. Listo. Ahora sí. Ok. Acá está. A ver, tú me vas a decir. A ver, ¿qué cosa le faltará a esta niña? ¿Qué le falta? Esta niña. Su ropa. Su ropa. No, pero está con su ropa de gimnasia. Su ropa. Sus piernas. Sus piernas, ¿verdad? Porque te cuento que está con su ropa. Está con su ropa de gimnasia. Y también le faltaban sus piernas. Muy bien. Ahora cuéntame. ¿Qué le faltará a esta sartén? ¿Qué le faltará a esta sartén? Su asa. Su correíta. Su correíta. Ah, ya. Su correíta. Su mango. Su correíta. Su asa. A ver. Sí, es verdad. Muy bien. Uy, qué observador. Para freír. Para freír papitas fritas. Ya está olla. ¿Qué cosa le faltará a esta sartén? ¿Qué le faltará a esta sartén? Su asa. Su rojita, ¿verdad? A ver, a ver, a ver. ¿Será así? Sí, será cierto. Su asa. Muy bien. Excelente. ¿Y acá qué le faltará? Su cola. Su cola. Su cola. ¿Qué le falta a su cola? Su cola. ¿Estás seguro? Uy, sí. Muy bien. Excelente. Son unos chicos muy observadores. Ahora, ¿tú tienes esta hoja de aquí? ¿Dónde está? Muy bien. Ok. Vamos a desglosar todos los círculos. Todos los círculos vamos a desglosar. Esta de aquí. Vamos a desglosar todos los círculos. A ver. ¿Qué es algo igual? ¿Ese es un chupatín? Desglosamos todos los círculos. Despacio, muy despacio. Para que no se rompan. Uno por uno. Caleb. Caleb. ¿Tienes ese de acá? Ajá, muy bien. Ese de ahí, Caleb. Vamos a desglosar los círculos. Con mucho cuidado. Los desglosamos. Flavio, ¿tu hoja? ¿Dónde está eso, Miss? En la carpeta de materiales. La página 35. Ya. Desglosamos todos los círculos. Todos los círculos. Muy bien. Miss, también tenemos que tener un bajalenguas, ¿no? No, 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 no. Solamente los círculos. Ok. Ya está. Muy bien. A ver, desglosamos muy bien. Mía Oliva. Muy bien, Diana. Ah, muy bien. Mía Isabela. Muy bien, Josephine. Vamos, Caleb. Vamos, Miss, Israel. Vamos a desglosarlos despacito. Con mucho cuidado, sácalos. Ajá. Así muy bien, Misael. Uy, Caleb se fue. Me dicen qué página de qué libro. El morado, la página 35. De la carpeta de materiales, la página 35. Muy bien, Diana. Excelente. Muy bien, Josephine. Vamos, Flavio, tú puedes. Mía, solamente te falta un hito. Mía Oliva. Ya está. Muy bien. Y a ese ya no vale, Mía. Muy bien, Flavio. Ya está. Excelente. Caleb, ¿cómo vamos? No te veo, Caleb. Yacid, ¿cómo vamos? Ahí está. Ahora se te ve yo, Caleb. Mía, tienes que desglosar esto y pegarlo en los palitos. No, 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 solamente desglosarlo nomás. No vamos a trabajar con palitos, solo desglosados. Ellas me van a mostrar a mí las tarjetas que yo les indique. Muy bien, Mía Isabela. Excelente. A ver, vamos a esperar un minutito más a Flavio y a Caleb y a Yacid. A ver. Ya, cuéntame. Muy bien, Flavio. Excelente. Vamos a esperar un ratito a Caleb y a Yacid. ¿Ya, Flavio? Sí. Muy bien. A ver. Ya está. Excelente. ¿Cómo vamos a trabajar? Tú me vas a ver qué figura yo te voy a mostrar. Y tú me vas a enseñar, no la que es igual, sino de qué parte lo he sacado. Si es del auto, si es del avión o si es del tren. ¿Está bien? Tú me vas a mostrar. Pero para eso me tienes que mirar aquí, a la cámara. A ver, si yo te muestro, a ver, esta figura de aquí, ¿de dónde lo habré sacado? ¿De qué parte? A ver. Muy bien, Misael, excelente. Mía, ¿de dónde lo saqué? Josephine, no me enseñes la que es igual, sino de dónde lo he sacado. ¿De dónde es esta partecita? ¿De dónde será? De la vía. A ver, muéstrame. Muy bien, Flavio. Muy bien, Mía. Mía Oliva, ¿de dónde será esta parte? Mmm, del avión. ¿Será del tren? No, del avión. A ver, muéstrame el avión. A ver, Caleb. Muy bien. Esta parte es del avión. Muy bien. Muy bien, Flavio. Muy bien, Flavio. A ver, Josephine. ¿La tienes? Esta de acá. Muy bien, Mía Isabela. Muy bien, Caleb. Excelente. Y si yo te muestro, ¿qué está de aquí? Este de aquí, ¿de dónde será? ¿Parte de dónde? ¡Del carro! Muy bien, Misael, del avito. A ver, Josephine, muéstrame. Yacid, muéstrame. Josephine, busca. ¿De dónde es esta parte, mamá? Muy bien, Josephine. Muy bien, Mía Isabela. Mía Oliva, ¿de dónde es? Muy bien, Flavio. Caleb, ¿de dónde es esta parte? Yacid, ¿de dónde es? Diana, ¿de dónde es esta parte? Muy bien. ¡Escano! Muy bien, Flavio. Muy bien, Caleb. ¡Escano, Mía! Excelente. Muy bien, Mía Oliva. Excelente. ¿Y de dónde será? ¿Y de dónde será este de aquí? ¿De qué parte lo habré sacado? A ver, muéstrame, Diana. Muéstrame. ¿De dónde será esta parte, Diana? Muy bien, Josephine. Muy bien, Mía Oliva. A ver, Yacid. Caleb, a ver, muéstrame. Muy bien, Flavio. Muy bien, Caleb. Mi Oliva. ¿De dónde será esta, Diana? ¡Del tren! Muy bien. A ver, muéstrame el tren. Excelente. Muy bien, chicos. Han trabajado muy bien. Ahora te pregunto, ¿tú tendrás, por casualidad, esta hojita de acá? A ver, ¿esta hojita de acá la tienes? ¿La tienes o no la tienes? Aquí está, Miss. Aquí está, Miss. A ver, espérenme, chicos. Ya, ahora sí los veo a todos. Muy bien, excelente. ¿Qué cosa será esa figura? ¿Será una casa? No. No, ¿qué será? Eso es lo que tenemos en el salón. Con lo que jugamos. Es una playa. Pero este objeto es un rompecabezas. Muy bien. ¿Y qué cosa le falta a este rompecabezas? ¿Piezo? Muy bien, Josephine. Y nos faltan dos piezas. Muy bien. Excelente, chicos. ¿Tendrán esta hojita de acá? ¿Sí? Diana, ¿tienes esta hojita de acá? Sí, esa es a mí. No, esta hoja de acá. Chicos, ¿me ven? ¿Sí me ven, verdad? ¿O no? Sí. Ok, ya. Esta hoja de aquí, mira. Muy bien. Esta es la hoja, chicos, miren. No es la hoja de la playa, sino la hoja de las fichas que faltan. Aquí está, miren. Muy bien. Vamos a desglosar las dos fichas y las vamos a colocar en el lugar que corresponde. A ver. Vamos a desglosarlas y las vamos a pegar en el lugar que corresponde. ¿Yacid? 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 Se acaba el tiempo. ¿Yacid? ¿Yacid? No, no te preocupes, levanta, no sigas levantando acá. Despacito, 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 con mucho cuidadito. Te ayudas con tus dos, uy, te ayudas con tus dos manos. Yacid, tenemos que desglosar esta figura. ¿Yacid? Con tus manos, con tus manos, tienes que irlos jalando despacito. Cuéntame, ¿qué pasó con tu hoja? No se puede desglosar. ¿No se puede desglosar? No. Ok. Si no se puede ya, está bien, utiliza tijera, pero tienes que hacerlo con mucho cuidado. Vamos, Yacid. Muy bien, Josefín. Muy bien, Misael. Ah, Flavio ya encontró la ficha correcta. Muy bien, Caleb. Caleb, los vamos a pegar. Muy bien, Caleb. Los pegamos en el lugar que corresponde en nuestra hoja. ¿Sí? Le echamos un poquito de goma y lo pegamos. Muy bien, Mía Isabela. Ah, Mía Oliva está trabajando solita. Muy bien, Mía. Muy bien, Mía. Ah, Josefín. Mira cómo echa su goma, Josefín. Muy bien, Josefín. Eso, muy bien. Ya está. Vamos, Misael, tú puedes. Ya, Yacid. Vamos a completar nuestro rompecabezas, que le faltan algunas fichas. Muy bien, Flavio. Ahí le echamos gomita, Flavio, para que se pegue. Ya está. Mía y Jimena, le echamos gomita y lo pegamos en el espacio que corresponde, en nuestra hoja. Muy bien. Yacid, ¿cómo vamos? Ah, muy bien, Yacid. Vas a tenerlo que pegar en una hoja aparte, Yacid. Muy bien, Mía Isabela, no te olvides de colocar tu nombre, Mía. La goma, échale, 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 un poquito, un poquito, acá. Muy bien, Caleb. Muy bien, Flavio. ¿Terminaste, Misael? ¿Sí? Ah, excelente. Muy bien, Misael, ya completaste tu rompecabezas. ¿Les puso tu nombre, Misael? Ah, genial. Muy bien, Misael. Excelente. Muy bien. Vamos, Flavio, tú puedes. Muy bien, Caleb. Muy bien. Excelente, Caleb. Caleb, ahora ponle tu nombre, Caleb. Ponle tu nombre en la parte de arribita. Muy bien, Josephine. Diana, ¿terminaste? Ahora pégalo en el espacio que corresponde. En tu rompecabezas para que lo completes. Muy bien, Josephine. Excelente, Josephine. Muy bien. Muy bien, Flavio. Muy bien, Mía. Ahora sí, excelente. Ahora le echamos goma y lo pegamos. Muy bien, échale goma, Diana, para que lo pegues en tu hoja de trabajo. Muy bien, Josephine. Excelente. Ya está. Mía, Isabela, ¿cómo vamos? Muy bien, Mía. Excelente. Ya sí, ¿cómo vamos? Ya está. Ahora sí, Flavio, le echamos gomita. Muy bien, Flavio. Échale goma, échale goma para que se pegue la pieza ahí. Hasta que lo usa como rompecabezas. Sí, pues es que no se cortaban cada una de las fichas. Ya está. No importa. Después que lo peguen una hoja aparte. Cuando lo arme, que la peguen una hoja aparte. No hay problema. Muy bien, chicos. Ahora sí. Pasamos a la siguiente rapidito. Muy bien, Flavio. Muy bien, Mía. Les quedó muy lindo su trabajo. A ver. Ahora te pregunto. Tú tendrás esta... A ver. Ay, no. Primero tengo que enseñarte algo. Algo de... A ver. Vamos a mirar a la pantalla para enseñarte algo que tengo aquí para ti. A ver. Tengo que mostrarte esto. A ver. Te voy a mostrar... Ajá. Este de aquí. Necesito que desactiven sus audios para que me ayuden a encontrar de qué se trata. Provece. A ver. Yo te voy a mostrar unas imágenes y tú me vas a decir qué cosa será. A ver. Vamos a ver útiles de limpieza. Ya, pero primero vamos a mirar y después hablamos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí, Caler? A ver. Empezamos. A ver. ¿Qué será eso? ¿Tú lo conoces? ¡Recogedor! Muy bien. Es un recogedor. ¿Para qué me sirve el recogedor? ¿Para qué me sirve el recogedor? Para recoger la basura. Recogedor. ¡Para recoger la basura! A ver. Diana. Diana, mami. Yo te escucho, ¿ya? No grites, no después te va a doler tu garganta, Diana. Ok. Excelente. ¿Y qué será esto? ¡Para! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Escoba! ¡Escoba! ¡Escoba, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Escoba! 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 En tu casa, ¿alguien usa guantes? En tu casa, ¿alguien usa guantes? ¡Mi papá! ¡Mi papá sí! ¡Claro! ¿Verdad? ¡Mamá! ¡No me usa guantes! ¡Mamá! 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 ¡Mi papá usa guantes de mi mamá! ¡Mamá! 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 ¡Excelente! ¡Mamá! A ver... que les he enseñado ¿Para qué será? ¿Para bañarme? ¡No! ¡Para limpiar la casa! ¡Muy bien! ¡Son útiles de limpieza! ¡Muy bien! ¡Útiles de limpieza! ¡Mir! ¡A la casa sucia! ¡Para que no esté en la casa sucia! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¿Tendrás esta hoja de aquí? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Muy bien! Vamos a ayudarle a Tom a seleccionar qué productos va a usar para limpiar su casa. Y lo vamos a pegar dentro de su canastita. ¿Está bien? ¿Y tienes esto de aquí? ¿Tienes esto de aquí? ¿Este de aquí? ¿Tienes esto? Mira, aquí hay un desinfectante, hay un plumero, hay un trapito para limpiar, ya hay un limpia vidrio. ¿Te encontraste? ¿Te encontraste? Chicos, pero acuérdense que ustedes no pueden agarrar ninguna botella que encuentran. Ninguna botella que encuentran, ustedes de limpieza pueden agarrar, porque les puede hacer daño. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a desglosar las figuras. Vamos a desglosar las figuras. Las desglosamos y las pegamos dentro de la canastita de Tom. Dentro de la canastita de Tom la vamos a pegar. ¡Nish! Dime. Dime, Caleb. Caleb, ese de aquí, mira, vamos a desglosar. ¡Ya me han dado mi cama! ¿Te han dado tu cama? Ajá. ¿Qué te han dado tu cama? Cuéntame. ¿No tenías cama? ¿O sí tenías cama? Ajá. Una nueva. Antes tenía... Hoy día ya tengo cama. ¡Guau! ¡Qué bueno, Caleb! Ahora sí vas a dormir súper cómodo. Y bien abrigadito, porque ya está haciendo bastante frío, en la noche. ¡Qué bueno, Caleb! ¿Ya ibas a dormir con tu hermanito o ya vas a dormir solo? Yo voy a dormir solo. Ah, es que ya tienes cuatro años. Casi cinco. Muy bien, Caleb. Felicitaciones por tu cama nueva. Ah, Josephine ya tiene cinco. Recién ha cumplido cinco, Josephine. ¿Sabes? ¿Sabes? Mi hermano, mi hermano Salvador ya tiene cinco años. Ah, él es más grande que tú. Es mayor. Tú eres menor porque tienes cuatro y él es mayor porque tienes cinco. Muy bien, Caleb. Muy bien, Caleb. Ayer la había sido cumpliendo de chantal. ¿Quién es chantal? ¿Tu tía? ¿Tu tía? No. ¿Tu amiga? Una niña que tiene cuatro años. Ah, ya. Una niña. Pensé que era una persona más grande. Muy bien, Flavio. Ah, mía. Sí, mía. Muy bien. Eso ya no sirve, Caleb. Vamos a pegar los útiles de limpieza dentro de la canacita de Tom. ¿Ya, Caleb? Muy bien. Mía, Oliva, ya está avanzando. Mira, ya pegó el plumero. Ahora va a limpiar el trapito. Muy bien, Misael. Excelente. Ya está. Excelente, Misael. Ya estás lista para limpiar tu casa. Muy bien, Misael. Muy bien, Josephine. ¿Y así cómo vamos? Muy bien, Flavio desglosó a todos. Excelente, Flavio. ¡Mimí! Muy bien, Mía Isabela. ¿Cómo vas, Diana? Muy bien, Mía Jimena. Excelente. Creo que te faltó uno, Mía. ¿Faltaba el limpiavidrios o me parece? ¿O no lo tienes? Ahí está. Te faltaba un nicto, Mía. Pues no, se va a ver tu mano. ¿Qué pasó, Mía? ¿No alcanza o qué pasó? Me alcanzó. ¿Sabes qué? Parece que la mano se va a tapar del papá. Ah, del papá. Lo ponemos un poquito al costado, ¿te parece? O si le tapas su mano, no hay problema. Josephine. Muy bien, Isabela también. Ay, está excelente. Muy bien, Mía. Uy, Yacid se fue. Creo que se fue a su rastigerio. A ver, Caleb, ¿cómo vamos? Muy bien, Diana. Muy bien, Diana. Ya están los útiles de limpieza. Excelente. ¡Mía, ya está mi nombre! Muy bien, Mía Jimena. Ya está tu nombre. Ay, qué bonito quedó tu trabajo, Mía. Excelente. Y ahora trabajamos la última hojita, ¿ya? Y con eso terminamos. Les prometo, por un ratito. Ya está. Muy bien, Flavio. Flavio también terminó. Muy bien. Ya, Caleb, vamos, terminamos, que ya nos vamos a trabajar la última hoja, Caleb. ¿Ya nos pegaste? Ok. A ver, chicos. Muy bien, Flavio. Excelente. Ok, chicos, a ver. Vamos a ver. Por último, ¿tendrás esta hojita de aquí? ¿Esta hojita de acá? Sí. Muy bien. Vamos a ver. La niña... ¿Qué está haciendo la niña? Seguirán, no sé. Seguirán, no sé. Seguirán, no sé. Ajá. Para lavarse los dientes. Para lavarse los dientes. La niña necesita una plancha. La niña necesita una plancha. No. No. ¿Qué está haciendo el niño? Comiendo. Para comer el niño, ¿necesita un cepillo? No. Una cuchara. Una cuchara. ¿Qué está haciendo la mamá? Planchando. Planchando. Para planchar necesita una cuchara. Una cuchara. No. No, ¿verdad? Una cuchara. Una plancha. Muy bien. Vamos a recortar... Muy bien. Vamos a recortar cada una de las figuras por las líneas punteadas. Y las vamos a pegar juntitas. Por ejemplo, la niña que se lava los dientes, ¿qué necesita? ¿La cuarta? Un cepillo de dientes. Un cepillo. Muy bien. Entonces los pegamos juntitos. ¿Ya? Cada acción con lo que utiliza. ¿Sí? Vamos. En una hojita, en una hojita par. Me olvidé de pelearles hojitas. Vamos a recortar por las líneas punteadas. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Flavio. Mía Isabela, ¿tú oja mami? ¿Mai no está? ¡Uy! Mía Isabela, mía, ¿tú oja mami no la tienes? ¿No tienes hojita? Tu tijera. Vamos a recortar por las líneas punteadas, ¿ya? Con eso terminamos, Mía. Yacid, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Flavio, vamos a agarrar la tijera correctamente. Ah, ya está cortado. Muy bien. Para el otro lado, Flavio. Muy bien, Flavio. Así. Excelente. Muy bien, Flavio. Muy bien, Flavio. Así. Abre y cierra. Abre y cierra. Muy bien. Ya está. ¿Ves que te salió bonito? No. 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 Cuidado con los deditos, Caleb. Cuidado con los deditos. Ya. Muy bien, Flavio. Muy bien, mi oliva. Y ahora, ¿lo pegamos par con par? Sí. Pegamos la acción con lo que utiliza para realizar la acción. Ya. Muy bien, Flavio. Yacid, ¿cómo vamos? Me lo recortaste, Diana. Muy bien. Diana, ahora vamos a pegar en una hoja. Por ejemplo, la niña que se lava los dientes, ¿qué necesita para lavarse los dientes? Se pello. Muy bien. Entonces, las pegamos juntitas las dos figuras. Calef. Calef, ¿ya? ¿Ya lo recortaste? ¿Todas las figuras? Muy bien. Calef, ¿tienes una hoja por ahí? ¿Tienes una hoja para pegar las figuras? ¿No tienes una hoja cerca? No, esa no. Una hoja en blanco. Una hoja sin escribir, para que lo puedas pegar. ¿No lo tienes? Ya. Después voy a decirle a mamá para que lo termines de hacer. ¿Está bien? Pero tú ponlas juntitas en tu mesa. Pon la niña que necesita para lavarse los dientes, la mamá para planchar, el niño para comer. Ponemos juntas, ¿ya? Ponemos juntas. 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 Gracias. Gracias. Ahí, Caleb. Ajá. Ahí, pégalos en orden. Si no te alcanzan en un lado, lo puedes pegar a la espaldita, a la vuelta de la hoja. Y así. Muy bien, Mía. ¿Ya, Flavio? Ahí está. Ahí vamos a pegar, Flavio. Las parejas. ¿Qué necesita cada una de las personas para realizar esa acción? Muy bien, Josephine. ¿Quién utiliza la plancha? Dile a la Miss. Dile a la Miss. Dile a la Miss. ¡Mía, ya terminé! Ay. A ver. ¿La niña utiliza el cepillo? ¿La plancha utiliza la cuchara? ¿O cómo lo has puesto? No veo. ¿La plancha utiliza la cuchara? A ver. A ver, muéstrame, Diana. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Pero ahora. ¿Cómo va? Ponlo más atrás que no lo veo, Diana. ¿Cómo? Uy. Ah, ya, ya. El niño utiliza él la cuchara y la mamá la plancha. Muy bien, Diana. Muy bien. Muy bien, Josephine. El niño utiliza la cuchara. Excelente. Lávame. Por fin. No, Marga. No, no, no. A ver, Miss. ¿Y ahora qué tiene que ser, Diana? No. Ya terminamos con eso. Nos encontramos a las once. ¿Y ahora qué le dices a la Miss? ¡Adiós, Miss! ¡Chao, Diana! Nos encontramos a las once. ¡Ya! ¡Adiós, mamita! ¡Chao, Miss! ¿Terminaste, Josephine? ¿Sí? Sí. ¿Las tres? Sí. A ver, el niño, ajá, la niña y la mamá. ¡Excelente, Josephine! ¡Nos vemos a las once! Muy bien, Josephine. ¿Ya sí, ya? Muy bien, Flavio. ¿Dónde está Caleb? ¡Ah, ya está Caleb! ¡Ya sí, ya nos vamos, ya! ¿Dónde está Caleb? ¿Dónde está Caleb? ¡Ah, ya está Caleb! ¡Ya sí, ya nos vamos, ya! Muy bien. Muy bien, Mía. El niño utiliza la cuchara, la niña la pasta dental y la mamá la plancha. Muy bien, Mía. Nos vemos a las once. ¿Y si? ¡Vamos, Yací! Muy bien, Flavio. Caleb, no te veo, Caleb. Muy bien. El último, Flavio, el último. Muy bien, Misael. A ver, la mamá. Ah, genial. Muy bien, Misael. Excelente. Nos vemos a las once, Misael. Ya se fue, Misael. Ya está cansado. Nos vemos a las once, no se preocupe. Ya, Misael. Muchas gracias. Hasta luego. A ver, Mía. El niño, la niña utiliza, ah, ya, el niño en la cuchara y la mamá la plancha. Muy bien, Mía. Nos vemos a las once. Excelente. Ya, Cid, ¿ya? Ya nos vamos, ya. Quedan tres minutos, mamás. Vamos, Flavio. Uy, te falta que utilice la mamá, Flavio. Vamos, Flavio. A ver, el niño utiliza la cuchara, la mamá la plancha y la niña el cepillo. Ok, ya lo entendí. Muy bien, Caleb. Nos vemos a las once. Chao, Caleb. Chao, Caleb. Chao, Caleb. Muy bien, Flavio. Excelente. Muy bien, buen trabajo. Nos vemos a las once, Flavio. Buen día. Una consulta. Flavio tiene mucha molestia cuando utiliza la goma en su dedo. No le gusta. De repente una gomita en barra le vendría bien, de repente. Eso no sugeriría. ¿No puede utilizar eso? Sí, 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 sí. No hay problema. Porque él trabaja pesado, trabaja molesto, no quiere... Porque se le queda pegado en su dedo, seguro. No hay problema. Puede utilizar eso. No hay problema. No está bien. Ajá, y siento como que pegar para él lo está generando estrés y eso no quiero que esa emoción levante. Ajá, entonces... Ya, está bien. Puede utilizar esa goma, no hay problema. Raúl dice, limpió como diez veces el pantalón. ¡Pobre pantalón! Sí, porque yo le doy un poco más rápido en otras cosas y acá en la goma no es su gloria. Ya, pero puedo usar esa o en barra. Cualquiera de los dos. La que mejor la acomoda. Ya, está bien. Sí, está bien. Chao, Flavio. Nos vemos.